Sí, absolutamente. El banco es el banco Superville, donde yo tengo mi caja de ahorro. Tengo dos cajas de ahorro, una caja de ahorro en pesos y una caja de ahorro en dólares. Y las dos fueron vaciadas el 14 de junio. Con lo cual, quiero advertirle a todos los vecinos de Pilar, la inseguridad y la vulnerabilidad que tiene la prestación del banco. Más, el propio banco, el propio día que noté que mis cuentas estaban vacías, fui con mi hija, que es abogada, hice el descargo que corresponde del banco, diciendo que ninguna de las operaciones que se habían efectuado habían sido hechas por mí. Ellos mismos me notifican que tenían 10 días hábiles por disposición del Banco Central para contestarlo. Hoy, prácticamente mañana, se cumplió un mes, los 10 días hábiles pasaron hace muchísimo tiempo. El banco nunca se puso en contacto conmigo. Sí, me sigue mandando por internet una serie de servicios que presta, entre otras cosas que yo no sé si es en serio o encargada, me ofrecen préstamos personales por cifras muy importantes, que lo tomo como una afrenta por el destrato que he tenido. Más, el banco, en su publicidad, dice que es un banco humano. Y el tratamiento que me han dado, el destrato que me han dado a mí, no tiene nada que ver con el trato humano que debería tenerse, en circunstancias como esta. Yo, a los 80 años, he tenido que entrar en la vía digital de los bancos en función de la pandemia, fundamentalmente, donde se cerraron los bancos, donde no se podían pagar los servicios y demás. Aprovechando la tecnología, ingresé en el home banking con mucha prudencia, hago todas mis actividades con absoluta prudencia, pero quiero que sepa, los miles de clientes que tiene el Banco Supermíbal en Pilar, que no es el caso que me ha ocurrido a mí, ni el de Gonzalo Velázquez, otro querido exalumno y colega docente de Pilar, del Verbo Divino, sino que son, un periodista, no lo puedo acreditar, me dijo que hay 5 casos que tiene detectados que le han pasado lo mismo que a mí, que han vaciado nuestras cuentas. Esto es lo que yo quiero que públicamente se sepa. El banco es vulnerable para los clientes, el banco no es seguro para los clientes, y a los 80 años uno tiene que padecer estas situaciones no queridas y con el maltrato que me da el Banco Supermíbal de Pilar. Lo que pasó fue que se robaron los datos de la cuenta, se robaron todo el contenido, obviamente, de cada una de las cuentas, vaciaron las cuentas, ¿cómo se enteró de toda esta situación? Cuando entré a un banquín estaban vacíos mis cuentas. Tan clarito como eso. Lo que dispone de los... Obviamente, jamás, ni en mi casa saben la clave ni nada. Es absolutamente personal. No, bueno, además sería contrario a mi manera de ser, que fuese un delincuente que quiere quedarse con plata propia a través de un acto ilícito. No fue, no es, ni será jamás mi manera de ser. Acá, lo concreto es el vaciamiento de la cuenta, la no respuesta del banco, ni siquiera una palabra para decir, vamos, estamos investigando y demás. La denuncia, también hicimos la denuncia judicial, que está en el juzgado de garantía número 6 de Pilar, en la UFI número 3, aportando los elementos que se pueden aportar para poder adversar en la investigación. Y, bueno, esto es lo que yo quiero que la gente sepa. Uno, cuando le pasa a otro, dice, bueno, a mí no. Cuando le pasa a uno, toma conciencia de que estamos expuestos en un sistema de inseguridad. Yo hablo del Banco Supervil, porque a mí me ocurrió en el Banco Supervil su curso al Pilar. El tema de cuenta de dólares, también es difícil el manejo, es todo un tratamiento difícil, pero aquí se lo sacaron todo limpito. Acá me limpiaron la cuenta de dólares y la cuenta de pesos. La caja de ahorro de pesos y la caja de ahorro de pesos. Los dos. Me dejaron en uno 300 pesos y en otro 4 dólares. Entonces, a esperar seguramente los pasos, también ver qué responde el Banco y seguramente la acción legal también. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ya el Banco tendría que haber respondido en principio, ponerse en contacto. No lo hizo nunca. Y, bueno, esperaremos los tiempos necesarios para iniciar las acciones legales. Que corresponda, en defensa de lo que es el ahorro que uno, con el tiempo, se había ido generando a los 80 años. Para, bueno, sabemos que estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Para poder afrontar los riesgos de enfermedad que seguramente nos van, como a todo ser humano, les va a ocurrir. De todos lados, han llegado, ¿no? De muchos alumnos, gente que te quiere mucho, que seguramente está preocupada. Muchísimo. Es la solidaridad de exalumnos, amigos, conocidos, vecinos. Enorme. Y se lo agradezco infinitamente porque es lo que te da fuerza para poder seguir con un poco más de entusiasmo. Es decir, a los viejos ya la pandemia nos había golpeado muy fuerte. Y cuando te ocurren unas circunstancias como estas, este año me han ocurrido varias, entre ellas la muerte de mi hermana mayor, un robo que me hicieron y que ustedes lo registraron en el garaje de mi casa no hace muchos meses, del cual nunca se pudo descubrir nada. Y tampoco hice la denuncia en ese caso. ¿Por qué? ¿Para qué? En este caso sí, porque, bueno, la importancia que tiene para mí es fundamental. Yo les agradezco a ustedes que hagan público esto, porque es una manera, primero, de que se sepa lo que me pasó. Y segundo, de que tomen las precauciones, yo no las tomo, pero que sepan que estamos en situación de riesgo en el Banco Superbilde.